Es un motivo de profunda satisfacción para el que habla y en representación de todos los policiales superiores, clases y policías, dirigirme a todos los presentes para resaltar esta ceremonia de clausura de la tercera promoción de aspirantes a policías de línea de la Escuela Roilán Jiménez Granda. Así, tras una intensa formación, estas 86 mujeres se incorporaron como policías nacionales del Ecuador. La ceremonia interna se efectuó en la escuela que las acogió durante un año en la capital Azuaya. Hoy termina una etapa e inicia un nuevo reto, representar con dinamismo capacidad y intensidad de la confianza de positar en ustedes por el gobierno y la policía nacional. Ahora forman parte de la más doble institución encargada de velar, servir y proteger a los ecuatorianos. Felicitándoles por haber obtenido la primera antigüedad de curso, deseándoles muchos éxitos y que esta primera antigüedad sea un incentivo para que usted siga adelante, siga trabajando y siempre sea una muy buena policía. Muchas felicitaciones y muchos éxitos. Le agradezco a cada uno de ustedes por haber puesto un granito de arena a lo que hoy será para cada uno de nosotros una meta cumplida. Tras el reconocimiento a las tres primeras antigüedades o aspirantes más destacadas, salen a una vida profesional pero sobre todo de vocación y sueños, a luchar por ideales de justicia con valor, disciplina y lealtad.